Unidad 3. Lección 2. Examen de la lección. Escuchar. Actividad A. Escucha el siguiente audio, luego complete Actividad A. Mi familia es muy grande. Mis padres se llaman Ricardo y Linda. Mi madre es más atlética que mi padre, pero mi padre es más artístico. Tengo dos hermanos menores. Andrés tiene 5 años y Daniel tiene 10 años. A ellos les gusta practicar deportes. Mis abuelos son de Puerto Rico. Tienen 75 años. Mi tía, Elena, tiene 35 años. Ella es la hermana menor de mi madre. Mi tía, Elena, tiene dos hijos, Iván y Sandra. Ellos son mis primos. Son muy simpáticos y me gusta mucho pasar el rato con ellos. Mañana, 4 de octubre, es el cumpleaños de mi madre. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Unidad 3. Lección 2. Examen de la lección. Escuchar. Actividad B. El 10 de enero es el cumpleaños del abuelo Antonio. Sí, y el 1 de febrero es el cumpleaños de tu abuela, Ana. Sí, mamá. La abuela, Ana, tiene 75 años este año. El 25 de marzo es el cumpleaños de mi padre. Sí, Clara. Él tiene 50 años. El 8 de agosto es el cumpleaños de la tía Cecilia. Tía Cecilia es muy joven. Es mi hermana menor. El 18 de octubre es un cumpleaños muy importante, ¿no? Sí, mamá. Es mi cumpleaños. El 18 de octubre es un cumpleaños de mi padre. El 18 de octubre es un cumpleaños de mi padre.